Música Mira, lo primero que tengo que decirle yo a Madrid Pops es que le pongáis a la niña una cámara como Dios manda que está grabando con el móvil a ver si os gastáis un poco de presupuesto en ponerle a la niña un editor y le ponéis una cámara y un micro bueno que esto no pesa nada, esto es basura Esto es plástico Escucha que yo soy la dueña de la revista Te digo a ti misma que inviertas en una puta cámara pero ya ¿Por qué? Porque te hace más guapa Que eso me pasa a mí, que yo no soy muy guapa pero luego con la cámara mejoro Entonces hay que invertir en cámara Hay que copiarse en una GoPro, aunque sea tía que vale 200 pavos Perdona, es que lo hago siempre Escuchame, si tú tuvieras que ser portada de una revista que queda muy poco para eso ¿Cómo te gustaría posar? Ay, no lo sé, me tendrían que decir porque te puedo decir que me da supervergüenza hacerme fotos me da una vergüenza que me muero con todo lo descarado Pues hacerme fotos me da una vergüenza que me muero Soy superdescarada menos para hacerme fotos me da una vergüenza y un ridículo que me muero No puedo ¿Y cuál era el regalito de revista que más te molaba a ti? Cuando eras chiquinina Bueno, cuando era pequeña yo compraba la Super Pop pero no me acuerdo de los regalos que hacían Las veías, las de por ahí, las de moda las veías y decían me la voy a comprar no me he comprado una revista de moda en mi vida Mira, a mí me gustan mucho las agendas las agendas creo que nunca se tienen que perder las agendas anuales pero hace poco me compré una que no me acuerdo cuál era que regalaba un neceser de lentejuelas De brilli, brilli Porque yo soy como las urracas Allá donde hay brillos, allá voy yo Soy como las urracas Me encantan los brillos La lentejuela, la pomalena Por favor Silvia Abril, ¿no? Hombre, y a Clara Lago que lleva un vestido súper precioso Silvia Abril lleva de lentejuelas ¿Y quién más? Bueno, Eche Barrilla también iba guapísima Macarena la llevaba en los ojos Macarena lleva en los ojos Julián Villagran también llevaba purpurina Le he echado purpurina a Ale González que vamos a hacer un trío que no hemos apalabrado Sí, te he visto Te he visto desde lejos Bueno, he cerrado un trío Menasatrua Porque se ha unido Leticia Dolera y se ha unido también Adrián Lastra ¿Quién más somos? La Juani Que es Verónica Echegui Pero entonces eso ya es un bukake Su novio Y Menasatrua No, bukake no, nena ¿Pero de qué estás hablando? Que golfa Que se la ha ido a la fama Se te ha ido, ¿eh? Eres más guarrota que yo No, eso es imposible Oye, escúchame Leticia venía con las tetas como tú ¿Leticia Dolera? Sí Ay, no me he fijado No No me he fijado que venía con las tetas al aire Pero lo que sí me he fijado Es que ha un pantalón precioso Con... ¿El de la mira al pantalón? ¿El de la mira al pantalón? El de la mira al pantalón El de la mira al pantalón Fíjate Que es idiota soy Pero le voy a con las pelas al aire total Sí Pues claro que sí Pues hay que enseñar más las tetas Claro que sí Es que no hay que cortarse, tío ¿Pero por qué no se va a enseñar las tetas? ¡Chácatelas! ¡No! Vamos a beber Venga, hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!